Bien, vamos a aprender a crear las salas de grupos para trabajar en Zoom. Vamos a iniciar el Zoom. Y como podemos ver, cuando miramos la parte inferior de la pantalla, no encontramos la opción que permite habilitar la sala de grupos. Para ello lo que vamos a hacer es clicar en la parte superior izquierda y elegimos el engranaje de configuración. Nos ubicamos en la opción General y elegir la opción Ver más ajustes. De esta manera lo que va a permitir es abrir la pantalla de configuración desde el explorador. Entonces cerramos esta ventana para poder acceder a la ventana del explorador. Y aquí en la opción Configuración aparece la opción de Reunión. Y es más, aparecen muchas más opciones que las que aparecen normalmente en el mismo Zoom propiamente dicho. Y al final, como pueden ver, hay muchas opciones. Hay una que hace referencia a la sala de grupos. Dice permitir que la anfitrión divida a los participantes en salas separadas más pequeñas. Habilitamos la opción. Como podemos ver, se actualizó la configuración. Entonces, si volvemos al Zoom, evidentemente aquí no aparece la opción de los grupos. Entonces vamos a cerrar. Finalizamos. Finalizamos. Y volvemos a iniciar la reunión. Al iniciar la reunión, podemos ver ya que en la parte inferior aparece la opción de sección de grupos. Al seleccionarlo, podemos ver que indica la cantidad de grupos que queremos crear. Es decir, en cuántos grupos se va a dividir la cantidad de participantes que hay en el Zoom. Esa asignación puede ser en forma automática. Es decir, que los divida automáticamente al azar. Asignar manualmente o permitir que los participantes elijan en qué grupo van a estar. Una vez elegida la opción, elegimos la opción crear. Y ahí van a aparecer la sala 1, la sala 2, la sala 3. Y si hubiera participantes, acá aparecería el listado de participantes. En el caso de la selección manual, tendrían que ir asignando a través del botón de asignar. Se estaría realizando esa asignación a cada grupo. Así que, bueno, esas serían las opciones de sala de grupo. Presionaríamos el botón de iniciar. Y después, cuando deseamos volver de nuevo afuera de lo que sería la sección de grupos, a la reunión normal, aquí va a aparecer un botón que va a decir que se finaliza la sección de grupos. Y luego, bueno, automáticamente los participantes volverán a la sala. Bueno, espero haber sido claro y muchas gracias. 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 Gracias.